Y en muchas ocasiones ellos se buscan, entre ellos, se van a identificar y estructurando. Entonces, nuestro equipo hace, deben tener estas características importantes que puedan permear en el riesgo de los pequeños equipos que vayan a conformar. Los recursos para organizar los equipos deben ser planeados, planificados, con previa de licitación. El primero de junio de 2011, capacitación de la Secretaría de Educación. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y ustedes serán preguntadas, ¿viene la propuesta? Para formar equipos de composición heterogénea, ¿cómo estructurar eso? Entonces, a mí me gustaría saber que ustedes hicieron un ejercicio breve ahí dentro de ustedes y me comentaron.